de Valdés, Quiojas Blanca, Parroquia de Santo Domingo de Onzole, obras que prácticamente estaban inconclusas y que no se habían podido terminar, sin embargo se le están inyectando los valores correspondientes para que ellas sean culminadas en el tiempo estimado, las cuales llevan un avance del 59%. También podemos mencionar obras como el equipamiento del servicio del muelle en Limones, Parroquia de Valdés, llamado el Parque de las Madres, obra que prácticamente estaba ya culminando y que sin embargo valores que corresponden a las últimas planillas no habían sido cancelados. Por ahora se los han cancelado y la obra está en un 95% prácticamente a punto de culminar. Y por último podemos manifestar que el cierre técnico del botellero de basura en la Parroquia de Borbón, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeralda, una obra muy importante para el tratamiento de los desechos sólidos que estaba prácticamente paralizada, sin embargo el señor alcalde ha tomado la decisión de inyectarle recursos y esta obra la tenemos en un 95% y en los próximos días estaremos inaugurándola. Eso es lo que puedo señalar al respecto, señor alcalde, en cuanto a las obras que estamos en este momento en ejecución. Muy bien, muy bien, estimado ingeniero, director de obras públicas, toca pues informar a nuestra gente que en el 2020 todas estas obras quedaron allí sin poder atender básicamente por nuestro presupuesto que fue lacerado en casi un poco más del 60%, como lo seguimos repitiendo. No es por hacernos las víctimas, sino que es una realidad que el pueblo debe conocer, que en un municipio con unas cargas, por llamar así, de empleados, de un poco más de 400 empleados, 428 empleados de esta municipalidad, con una nómina a pagarse de 412 mil dólares mensuales, a la espera de recibir una alícuta de 659 mil 400, 459 mil 400 con 39 centavos, la misma pues que quedó lacerada a 234 mil dólares mensuales, lo que se debitaban automáticamente para los créditos que encontramos con el Banco del Estado y como también pues las obligaciones con el IE, dejándose la posibilidad de pagarle sueldo a nuestra gente, nuestros hermanos funcionarios, empleados, obreros, llegamos a deberle nueve meses en el 2020, pues fue una cosa muy difícil, humanamente no teníamos nuestros hermanos que solo viven de los ingresos de que llevan a la familia por el trabajo o por el sueldo que reciben en el municipio, no tenían donde fiar una libra de arroz, por llamarlo así, por la situación económica que nos tocó enfrentar, por la crisis generada, por la pandemia y por los recortes despiadados que hizo el gobierno anterior a través del Ministerio de Finanzas y básicamente a los municipios pequeños, porque no solo fue el Hoy Alfaro, fueron pues también Atacames, fueron también Esmeralda, todos los municipios de nuestra provincia, pero yo refiriéndome solo al Hoy Alfaro, porque pues a otros municipios los recortes fueron menos agresivos, cuando el Hoy Alfaro y Atacames, que fueron también 60% Atacames y el Hoy Alfaro, estos dos municipios pues fueron pues, en otras palabras, la intención del gobierno o la intención del Ministerio de Finanzas era cerrarlos. Básicamente Atacames pues tiene otra realidad de ingresos económicos, pero la de Hoy Alfaro pues es muy limitada. Entonces allá donde pudimos nosotros, de alguna forma, ahora lo que ha mencionado el ingeniero Gracia, retomar en el 2021, que podemos nosotros ya, todas estas obras que no pudimos 2020 darle la cara, gracias a Dios y al nuevo presupuesto entregado, que no es tan bueno todavía, pero por las desvinculaciones que hicimos en el 2020, en diciembre básicamente, como también pues las reducciones de sueldos y salarios a ciertos hermanos obreros, funcionarios, nos ha permitido llevar recursos a cada uno de estas obras. Entonces ya estamos posteriormente, ya arrancamos Dios mediante las obras y contaremos posteriormente informando semana a semana cuál es su avance para que nuestros hermanos alfarinos puedan conocer de a primera mano cómo estaríamos más adelante terminando estas obras para el servicio y bienestar de cada uno de ellos. Muy bien, estimada Hayden, nuestra directora de ceremonias, en esta rendición de cuenta, sabemos pues que el tiempo es apremiante, continuemos con ello. Así es, señor alcalde, quienes quieran sumarse, unirse a la rendición de cuentas del año 2020 de la Alcaldía de Loyal Faro, usted puede hacerlo, nos puede escuchar en estos momentos a través de Radio Ciapidara 90.7 FM. También puede a través de nuestras redes sociales conectarse, seguirnos a través de Facebook Live, la transmisión es en vivo y en directo y los links que estamos nosotros haciendo llegar a cada uno de nuestros considerados alfarinos que nos escuchan. Bienvenido, estimado ingeniero Frickson Caicedo, que está aquí pues honrándonos con su presencia como lo demanda la comunidad. Bueno, gracias, estimado alcalde David Rosero, gracias a los compañeros que estamos aquí apuntalando este proceso de rendición de cuenta a la ciudadanía del Farina y también quisiéramos saludar a nuestros hermanos Afro, Endeko Bandeco, por ahí la veo a la hermana Marlene. Queremos saludar a nuestros hermanos Chachi, Urake Penene. Entonces, quisiéramos un poco, señor alcalde, referirnos. Nos dicen que el departamento financiero es el departamento clave en las instituciones, es el que maneja los recursos. Si bien es cierto, el departamento financiero es el departamento que genera los procesos de control, lógicamente, para generar o aportar a los gastos. Pero nos vamos a referir a los antecedentes con respecto al proceso 2020, que es de lo que estamos hablando, y tiene que ver que el asunto de la elaboración del presupuesto para el 2020 se lo realiza hasta el 21 de diciembre del año anterior. No nos olvidemos, ciudadanía, que la crisis económica de nuestro país arrancó en octubre del 2019. Se agudizó en noviembre del 2019 por el asunto de la pandemia que ya se expuso a nivel internacional y luego, en nuestro país, se profundizó mucho más en marzo, abril del 2020. Si bien es cierto, estimados ciudadanos, el gobierno municipal, a la cabeza del ingeniero David Rosero, realizó en diciembre la planificación, la programación para la ejecución de las actividades operativas, administrativas, financieras, de esta institución, todas esas actividades que debieron haber arrancado la ciudadanía debe entender, como lo acabo de mencionar, llevan procedimientos en los sistemas de contratación pública, de acuerdo a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Eso implica que esos procesos tienen que subir al portal de compras públicas. En ese proceso de subir al portal de compras públicas para que se aplicaran los procedimientos, nos cayó el tema de la declaratoria de emergencias para satisfacer justamente esas necesidades. Ese sí es un factor importante porque en este año, además, el tema de la ejecución presupuestaria nos pasa factura, porque no nos olvidemos que existió un recorte significativo a nivel del gobierno central para nuestro gobierno municipal. Insisto, primer elemento, hay el decreto 11.17 que indica que los recursos que son destinados para cualquier otra situación tenían que ser destinados justamente para ayuda humanitaria. Y luego, el tema de la reducción en el ingreso producto del erario nacional o producto de las asignaciones del gobierno central. Pero eso tiene otra connotación. Los gobiernos autónomos centralizados tienen otra fuente de financiamiento o de ingresos, que son las recaudaciones a través de impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, pues, si la pandemia afectó a la humanidad, afectó a la ciudadanía, eso implicó que también se complicó la situación de recaudación. La crisis fue tan fuerte, insisto, que hasta ahora no logramos en alguna medida equilibrarnos, igualarnos o superar el asunto de la crisis económica y de salud a nivel de nuestro territorio, sobre todo. Entonces, allí, con el desajuste o la reducción de los ingresos por parte del gobierno central, más la complicación para la recaudación de recursos a través de fondos propios, nuestro gobierno municipal estuvo un golpe bastante fuerte, señor alcalde, y ciudadanía alfarina. En los actuales momentos estamos retomando, insisto, el compañero de obras públicas ya manifestó algunas obras que se están retomando, obras que fueron planificadas el año anterior, pero aspiramos, pues, entonces, en este año poder empezar a ejecutar, a pesar de que no hemos superado, a nivel nacional no se ha logrado superar, la crisis económica. Pero estamos trabajando en función de ello, y también queremos hacer un llamado a la ciudadanía para efecto de que, para poder solventar esas, o apalear en alguna medida, las necesidades de ir dando respuestas a nuestras comunidades, podamos la ciudadanía poder hacer uso de las herramientas que maneja el gobierno municipal, como es, por ejemplo, la reducción en los primeros meses del pago de impuestos, prediales, impuestos a las patentes y cosas como esas. Entonces, esos ingresos, a través de esos pagos de impuestos, tasas y contribuciones, nos permiten también generar algún tipo de ingreso que nos van a ayudar a compensar en función de las asignaciones que el gobierno central nos hace permanentemente. No quisiera profundizar mucho más, porque, si bien es cierto, en los actual momentos estoy desarrollando la actividad de director financiero, también quisiéramos dar un poco la oportunidad a la economista Isla Montaño, que actualmente es nuestra jefa de presupuesto del gobierno municipal, pero que en el periodo 2020 fue nuestra directora financiera. Entonces, quisiéramos también un poco invitar a la economista Isla para que profundice la situación. Señor alcalde. Muy bien, gracias, señor director. En manos Frickson Caicedo. No sé si está la compañera economista Hilda Montaño, que de alguna forma nos pueda ampliar la información que acaba de mencionar el compañero Frickson Caicedo. Alcalde, en este proceso de rendición de cuentas, pues, también tenemos, seguidamente vamos a tener al director de planificación, para que también nos hable sobre las proyecciones que se tenían y lo que se pudo ejecutar en el 2020. Muy bien, muchas gracias por estar acá, nuestro director de planificación, en manos José Valencia. Estimada, estimada economista, dales la bienvenida. El cantón nos escucha para poderle entregar esa información económica, financiera, para que conozcamos a primera mano cuál era nuestra proyección, la misma que no se pudo cumplir por aquello. Bienvenida, buenos días. Buenos días a toda la tele, perdón, radioescuchas del cantón Eloy y el Faro. Bien, primero que nada, quería hacerles conocer que el presupuesto para el 2020 estuvo programado en 25 millones, pero debido a que nosotros fuimos sujetos a reducciones continuas por parte del órgano rector, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, de Economía y Finanzas, con los siguientes acuerdos. Primero, con el acuerdo 042, con el cual se reducía la asignación en un 44%, y posteriormente con el acuerdo ministerial 079, con el cual se redujo la asignación hasta en un 60%. Luego, posteriormente, el 4 de diciembre del 2020, la alícuota es restituida, pero esto es prácticamente al finalizar el periodo fiscal. Esas continuas reducciones, especialmente del acuerdo 042 y del acuerdo 79, dieron al lugar que el Consejo Cantonal del municipio de Eloy y el Faro tuviese que aplicar una reforma de reducción de presupuesto, ya que si se reducían, por un lado, los ingresos municipales, también tenía que reducirse la parte de los gastos. Es decir, que aquellos gastos que fueron proyectados, aprobados desde diciembre del 2019 para ser ejecutados en el 2020, tuvieron que ser ajustados y reducidos, porque lo que se planificó no tenía previsto las reducciones, no tuvo previsto el tema de que el presupuesto general del Estado fuera reducido y, por ende, también se redujeran las asignaciones y alícuotas de los GAPS. Esto dio lugar a esa reducción de presupuesto y es así que nuestras cédulas de ejecución presupuestaria arrojan, ya al final del periodo fiscal, un valor de 24.288.471,37. Frente a un recaudado que es lo que realmente ingresó a la institución que es 7.209.842.61, pero debiéndose aclarar que de este rubro, el total no está únicamente conformado por lo que nos transfiere el gobierno central. También tuvimos como ingresos valores producto de convenios firmados con el MIES para atención a grupos prioritarios como son los niños a través de los centros de desarrollo infantil, personas de tercera edad, o sea, adulto mayor, y también proyectos dirigidos a grupos con discapacidad. Gracias a estos aportes es que nosotros llegamos a un total de 7.209.842.61. Lo que da como resultado que se registra un nivel de ejecución por la parte de los ingresos de apenas el 32.74%. Esto, producto como ya lo había mencionado anteriormente, de las continuas reducciones que se le aplicó a los GAC municipales durante el periodo fiscal 2020. En cuanto a la recaudación de ingresos propios, el municipio de Loyal Faro totalizó un nivel de ejecución de apenas el 12.3%. Para el 2020, presupuestariamente estuvo proyectado 1.188.611.69, pero estos valores no pudieron ser recaudados, debido a que por el motivo de la pandemia los grupos o sectores más golpeados fueron justamente en el área de la producción, el ganadero, el agrícola, y prácticamente nuestro cantón es eminentemente agrícola. Entonces, había también leyes como la de la cuestión humanitaria que indicaba que no podíamos cobrarles impuestos ni acciones coactivas a este sector de la producción. También golpeó muchísimo al tema del turismo. Ustedes recordarán que durante el 2020 hubo el tema del estado de sección, donde la población estuvo confinada y no se pudo realizar la actividad de desarrollo turístico y por ende la municipalidad también bajó su nivel de recaudación. Es así que entre nosotros tenemos, entre impuestos, donde podemos citar los impuestos prediales urbanos, rurales, activos totales y patentes, un total de recaudación de 130.464.59 dólares, que frente a lo que se había proyectado inicialmente es apenas el 29.8% del nivel de ejecución. Por el lado de las tasas, donde tenemos permiso de funcionamiento, tasa de recolección de desechos sólidos, implantación de antenas, apenas recaudamos 12.528.63. Frente a un valor planificado en el presupuesto que era de 654.137.52, el nivel de ejecución no llegó ni a 2%, ese es el 1.9%. En cuanto a las rentas, inversiones y multas, que mayormente está conformado con el valor que se paga por contribución especial de mejoras, la recaudación fue cero. Estas contribuciones especiales de mejoras están prácticamente ancladas al cobro de los impuestos urbanos y especiales en los sectores o comunidades donde ha habido mejoras como construcciones de parques, de coliseos, entre otras infraestructuras. Lastimosamente el tema de la pandemia golpeó muchísimo al mundo entero, al país y al cantón Eloy Alfaro. Tanto así, que hay ciertos rubros de ingresos propios que la recaudación fue escasa o nula. Otra. Para transparentar al cantón, a la población alfarina, es importante que conozcan que los valores que se reciben por concepto de asignación anual y las alícuotas mensuales están dentro de un concepto que el Ministerio de Economía y Finanzas, junto a SEMPLADES, le han denominado modelo de equidad territorial. Este modelo de equidad territorial es el que asigna los valores que se le va a transferir por parte del gobierno central a cada uno de los entes que conforman el grupo de los gobiernos autónomos descentralizados. Es tal el caso que como total anual para el municipio de Eloy Alfaro está un valor de 5.928.250,58 que se registraron durante el 2020. Estos valores, debo especificar que su fuente, de donde son tomados, son las cédulas de ejecución presupuestarias, que son parte de los estados financieros que se le emiten al gobierno central y al órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. De esos 5.928.250,58 se redistribuyen entre los ingresos corrientes, donde se asigna el 30% de la ley de cotar. Estos deben ser destinados para cubrir o financiar gastos corrientes. También tenemos los ingresos de capital, donde se asigna el 70% del total de la asignación anual y estos son destinados para lo que es gasto de inversión. Es así que entre los ingresos corrientes, que viene a ser el 30% de la asignación, tenemos 1.778.475,21 y entre los ingresos de capital, que viene a ser el 70% de este modelo de equidad territorial, 4.149.775,37, debiéndose aclarar que en el caso del Cantón Eloy Alfaro, que ya viene arrastrando una deuda interna con el personal, que viene arrastrando deudas con proveedores, entre otros, podemos decir que ese 30% que era asignado para gasto corriente, se hace tan insuficiente que absorbe prácticamente el 60% de lo que debió ser destinado para inversión. Y debo recalcar que en el 2020, pese a esa brecha que tenemos, ese déficit en la parte corriente que no nos alcanza para financiarlo únicamente con ingresos corrientes, se sumó el compromiso de atender con la entrega de kits humanitarios a las comunidades. Este es un gasto que no tuvimos planificado durante el 2020 y que el GAP municipal de Eloy Alfaro lo asumió con una fuerte decisión. Por el lado de los gastos o los egresos durante la ejecución presupuestaria del 2020, tenemos que con corte a diciembre, al 31 de diciembre, tuvimos los siguientes resultados. Un gasto corriente con un ejecutado de 6.101.134.20. Lo que nos da como resultado el 76.63% de ejecución. Un gasto de inversión de 1.634.279.83. Lo que nos registra como resultado el 11.63%, donde debemos aclarar que este gasto de inversión no es netamente en obra pública. Aquí tenemos registrados prácticamente sueldos, específicamente los sueldos correspondientes al personal del MIES, producto de los convenios que mantenemos con esa institución. También allí se suman los gastos derivados en cuanto a saneamiento ambiental que por producto de la pandemia, como producto de la pandemia, el municipio tuvo que asumir fumigación, desinfección, adquisición de cabinas, etc. En cuanto, también allí están registrados los egresos por emergencia, como son la adquisición de kits para atender de manera humanitaria para llegar a todos estos sectores que estaban imposibilitados de producir debido al confinamiento. Luego tenemos los gastos de capital que inicialmente fueron programados con 449.768.50 y la ejecución fue de 108.918.47, lo que nos da como resultado un 24.22%. Aquí también debo aclarar que este gasto de capital es toda la adquisición de bienes que incrementan el patrimonio de la institución. Equipamientos, compras de vehículos, compras de repuestos, accesorios y repuestos. Como el equipo caminero, la gabarra, tuvo que incrementar sus actividades durante la pandemia, también fue sujeto de reparaciones y esto también da como producto ese valor. Luego tenemos la aplicación del financiamiento. Es aquí donde se registran todas las deudas de la institución, entre ellas las que se tiene con el ente financiero público denominado Banco del Estado o Banco de Desarrollo. Prácticamente con el Banco de Desarrollo, los egresos fueron aproximadamente 800 mil dólares entre capital e intereses. Como aplicación de financiamiento, que como les dije, es donde se registran las deudas, también tenemos el purga de mora con el IES. Todas las cuotas o dividendos del purga de mora son cargados allí. Es por eso que el gasto que tienen un índice más alto de cumplimiento es justamente el de las deudas, pero el de las deudas con las instituciones públicas, donde inicialmente fue programado un millón ochocientos veinticuatro mil, treinta y cuatro con ochenta y nueve. El ejecutado es de un millón trescientos once con sesenta punto ochenta y tres dólares y la ejecución registra un setenta y uno punto ochenta y ocho por ciento. ¿Por qué este es uno de los compromisos o de los gastos que se refleja un nivel de ejecución más alto? Diríamos que es donde fue más eficiente el municipio, porque resulta que los pagos de las cuotas de los créditos con el BEDE no son recaudados vía débito prácticamente automático, si nos lo debitan de las cuentas. Entonces, a medida basta con que el gobierno central nos ponga recursos, pues como ya tenemos firmado convenios de fideicomiso, el BEDE los cobra de allí. Eso debería aclarar también. Continuamos. Para finalizar, tenemos aquí un comparativo de los resultados, tanto de la ejecución por el lado de los ingresos y la ejecución por el lado de los gastos. Entonces, aquí nos encontramos con una brecha, de que tanto en ejecución de ingresos como por el lado de los gastos, que debió ser una ejecución al cien por ciento, el nivel de ejecución es de apenas treinta y dos por ciento en el primer caso y en el otro del treinta y siete por ciento. Siempre por el lado de los gastos, el nivel de ejecución es más alto que por el lado de los ingresos. ¿Por qué? Porque el municipio, al verse limitado de recursos, aquí es que no es que existe un superávit, un déficit, perdón, así no más. Porque ustedes verían que por el lado de los gastos está superaltísimo. Muy bien, todas aquellas cosas que no se pudieron cancelar, como los servicios básicos, sueldos del personal, sueldos del personal, obras que ya habían sido planilladas, todo lo que iba quedando en cuentas por pagar, se suman a esa aplicación del financiamiento, van quedando pendientes, se van arrastrando. Otra situación también es que durante el 2021-20 nos llegaron recursos desde el 2019. Nos llegan todos los años lo que son liquidaciones del año anterior. Con esas liquidaciones del año anterior, nosotros pudimos cubrir ciertos gastos. Esta reviviría no está siendo grabada. Y esto no aparece en la ejecución presupuestaria del 2020, porque en el 2020 solamente, es únicamente, únicamente estamos registrando lo que ingresa dentro de ese... En el año 2020, pues, por primera mano, sabemos los momentos difíciles que enfrentamos en todo nuestro año, pero ahí está, ahí está, y sigue estando esa voluntad de todo este equipo de hombres y mujeres, guerreros, que pues aprendimos a luchar y con lo difícil, y así nos tocó, así nos tocó, y somos valientes para no dañar el nombre ajeno, sino poder, pues, enfrentar de buena forma y siempre con esa voluntad básicamente en Dios y en cada uno, pues, de los funcionarios, funcionarias comprometidas por este cantonio. Ahora tenemos acá, y ya para culminar un poco y pedir también las disculpas del caso a nuestro hermano Policapo, Tascón, que nos hemos extendido un poco en nuestro espacio que nos brinda la radio, contratado como también de colaboración. Está acá, pues, nuestro director de planificación, el arquitecto José Valencia. Saludarle al arquitecto y darle, pues, a bienvenida a nombre del cantonio del Faro, por lo escucha. Sí, muy buenos días, señor alcalde, compañeros y a toda la comunidad alfarina. Agradecer primeramente a Dios por la oportunidad de este tiempo y darle las gracias porque pese a la pandemia vivida a nivel mundial, pues, de todo lo que se pudo proyectar desde la institución municipal a cumplir y a ejecutarse a favor del cantón, pues, no se pudo cumplir todo, pero algo se está haciendo. Y dentro de lo que se pudo mencionar por parte del compañero de obras públicas, de las obras que se vienen ejecutando, mencionar que sí son obras que estuvieron programadas no tanto en esta administración, vienen siendo obras de arrastre, pero se ha dado una secuencia del grado de importancia y también basado a la condición económica actual del municipio. Pese a aquello, en no poder ejecutar la obra física, que es lo que la gente ve, se ha podido proyectar obras en cuanto al sistema de saneamiento ambiental y a dotación de agua potable gracias a los convenios de las instituciones no gubernamentales, como son PROTOS y la... al trópico, ¿sí? También, pues, se ha venido planificando ejecutar por parte de la administración municipal dotación de agua a diferentes comunidades, ¿sí? Hay obras que ciertamente están contratadas, pero por temas económicos no se han podido solventar los pagos para la continuidad de las mismas. Mencionar, señor alcalde, y a la comunidad alfarina que desde el Departamento de Planificación no solamente proyectamos la obra física, sino también el desarrollo territorial y eso también se enfoca a los programas de planes de vivienda, ¿sí? A los programas de escrituración que se vienen realizando en las diferentes comunidades rurales, en las poblaciones que ya tienen una cantidad de habitantes mayor a 30 viviendas, a 100 viviendas, donde la mayoría de ellos no cuenta con escritura pública de sus terrenos. Entonces, esta administración liderada por usted, señor alcalde, pues, en visión de aras de cumplir y favorecer a la comunidad viene desarrollando este tipo de acciones en comunidades como Vainillita, el kilómetro 14 de San Pedro, la Tolita Pampa de Oro y a las diferentes cabeceras parroquiales más grandes que tenemos acá en el Cantón. También, pues, desde el Departamento de Planificación en conjunto con la Jefatura de Avaluja y Catastros se vienen desarrollando los procesos de planificación cantonal, ¿sí? Y ver realmente cuál es la priorización de estas obras que realmente no vamos a poderle cumplir a la ciudadanía pese a que ya pasó un poco la pandemia seguimos con esa afectación del recorte presupuestario, ¿sí? Entonces, hay que ir disolviendo cuáles son las obras que realmente son urgentes y cuáles son prioridad, ¿sí? Y proyectarlas para que la gente vea que realmente no es que no se ha podido o no se ha querido hacer, sino que las limitantes son muchas. Una institución municipal que viene recibiendo una innumerable cantidad de demanda. El futuro que nosotros los viejitos que somos parte del pasado y estamos viviendo gracias a Dios el presente y apuntando solo al futuro para que podamos de alguna manera llevar ese desafío hacia los más jóvenes. Y somos ustedes que deben continuar más allá de todo. Entonces, sabemos la situación como se ha mencionado, muy difícil, pero sí hubo esa predisposición del alcalde y sus concejales, todos, poder estar priorizando ese derecho a la vida. Cuando me refiero al derecho a la vida, fue, pues, de alguna manera, ya cerrando el programa, poder recalcar el trabajo muy comprometido junto a los proyectos del MIE, como mencionamos, que fueron, pues, muy bien atendidos para no descuidar nuestros niños, nuestros adultos, nuestra generación, que de alguna manera comienza y termina y también, pues, trabajar con el mismo proyecto. Entonces, nuestras ganas de servir fueron cercenadas un poco, llamarlas así, en el 2020 por las limitaciones de ingresos económicos que tuvimos, básicamente, del gobierno, como también, pues, de los ingresos propios, como mencionó nuestra economista Hilda Montaña. Pero, pues, de alguna forma, pues, nosotros nacimos para servir, lo hemos venido demostrando a lo largo y ancho de nuestra vida y por eso, pues, también, pues, felicitar el trabajo de cada uno de los funcionarios que están aquí en nuestro territorio y estaremos, pues, cumpliendo día a día con ese demandar que el pueblo requiere. Entonces, allá, poder, pues, también, pues, anunciar esas buenas nuevas que, gracias a Dios, al poco presupuesto que está quedando ahora 2021, sabemos que estas obras, como mencionaba nuestro director de planificación, que las llamamos de arrastre, que encontramos algunas con una piedra y otras con su segunda etapa sin terminar, pero sin un dólar de presupuesto, poder nosotros ahora poder, ya le hemos puesto en su mayoría los recursos para poder continuarla, que ese es un compromiso de cada uno de los alcaldes, cualquiera que sea que llegue, tiene que, pues, continuar los proyectos que, que de alguna manera estén pendiente con el pueblo de la anterior administración, los recursos no son del bolsillo de ningún alcalde, no son del bolsillo de los funcionarios, el recurso es del pueblo y eso hay que, pues, de alguna manera aprovecharlo 100% y buscar que la comunidad se beneficie como tiene que ser. Entonces, nosotros seremos, fuimos respetuosos de los recursos privados, como en su momento pudimos manejar un poco más de 20 años y mucho más ahora, pues, con los recursos que son del pueblo. entonces aprendimos a trabajar, a sufrir, como también, pues, a producir para poder llevar el pan a la casa, pero sin antes, pues, no llevarnos lo que no nos pertenece. Por ahí, pues, pueden decir cualquier cosa, lo contrario, por dañar el nombre de alguien, nosotros no aprendimos eso y no lo vamos a heredar, pero sí poder decir que el compromiso sigue latente junto a este gran equipo estimados y estimada nuestra directora de 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 perdón, me olvidaba de participación ciudadana que nos va a enrascar con su presencia, sabemos, pues, las necesidades urgentes que tienen que tienen en nuestros territorios, estimada Marlene, usted es la voz del pueblo, sabemos que de alguna manera 2020 fue un año cero, por llamarlo así, fue un año cero, pues, nos mantuvimos de pie para no dejar sin servicio algunas áreas y aquí estamos, aquí estamos para ver esa fortaleza y ver esas debilidades que también tuvimos y poder ahora, pues, esas debilidades convertirlas en fortalezas. Si algo no alcanzamos a cubrir, 100% estaremos, estaremos, pues, predispuestos para poder poder ir manejando de cerca la situación como corresponde. También, pues, poder informar que el día viernes estaremos arrancando, si Dios así lo quiere, un proyecto muy importante con nuestros hermanos de Capulí, el mismo que es un proyecto de un poco, de cerca de 500 mil dólares que estaríamos llevando a través de la cooperación internacional ejecutado por Proto, como también el aporte del gas parroquial, el aporte del gas cantonal y el gran aporte de la comunidad para poder, pues, llevar ese proyecto de agua, saneamiento ambiental, como decía, alcantarillado, como también tratamiento de la basura. es el único proyecto 100% completo que tenemos hasta ahora en el Cantón de Loyal Faro y tuvimos el privilegio de seleccionar una comunidad de nuestros hermanos Chachi, que al menos, pues, nunca fue atendida, nunca fue atendida, pero ahora, bajo la coordinación que hemos mantenido también con nuestros dirigentes Chachi, como es Santiago de la Cruz y entre otros que estamos allí para poder seguir gestionando, pudimos, pues, gracias a Dios, llevar ese proyecto allá, como también van a beneficiarse otras comunidades como Pambilar, como entre otras Arenales, Tangaré y Boca de Escuandé con puntos comunitarios de agua para que en los próximos días también estaríamos anunciando el reinicio de obra y nuestras ganas, nuestro gran sentir de servir nunca va a servir, nunca va a faltar. Saludar a nuestros hermanos y hermanas, concejales, nuestra vicealcaldesa, que hoy se encuentra cumpliendo una agenda en la ciudad de Esmeralda. la invitación, pues, que de alguna manera estuvo, pues, hecha a través de la Conagopare para socializar el convenio de cooperación entre la Universidad Luis Vargas Torre, convenio marco de cooperación entre la Universidad Luis Vargas Torre y la Conagopare. allá tenemos nuestra hermana vicealcaldesa, saludar nuestra hermana Betty Valencia, que se encuentra conectada para poder de alguna forma demostrar ese compromiso, de ese trabajo mancomunado en equipo y todos nuestros concejales, todos nuestros funcionarios que se dieron, pues, cita a esta rendición de cuenta, felicitarle, porque, vuelvo y repito, ya debemos tener claro, nosotros no debemos agradecer por un compromiso que es del pueblo, sino felicitar esa predisposición de cada uno de nosotros hacia ella. Le comento en esta parte final también saludar a los funcionarios que en Limones están atentos todos a través de las redes sociales, pues, también siendo parte de esta rendición de cuentas y conociendo lo que ha acontecido durante el año 2020. Ese es el excelente, excelente, es un trabajo, todos estuvimos encerrados, todos, incluso nuestro edificio, que no presta las condiciones para laborar, pero ahí, pues, en esas condiciones que todavía se encuentra nuestro edificio, ahí en estado, nuestro funcionario y estamos para poder, pues, atender medianamente a cada uno de nuestros, de nuestros conciudadanos, pero ya, posteriormente, estaremos dejando un edificio, Dios mediante, para el próximo alcalde, ya, pues, más funcional, más operativo, que pueda servirle a primera mano a cada uno de nuestros hermanos alparino, y, de alguna forma, nos saludan a través de, a través de todas las redes sociales que están conectados, de educación también. Muy bien, desde parte de educación, pues, allá también se encuentra nuestra hermana, Cornelia, Cornelia, nuestra directora distrital, junto, pues, también a esa hermana guerrera, mi querida esposa, llena Valencia, que ahí, pues, dejando, pues, sin descuidar los hijos que Dios nos pudo entregar bajo nuestra responsabilidad, pero sí, pues, también, pues, comprometida con la educación de hace más, un poco más de, de, cerca de 20 años, ¿no? Entonces, pues, poder también decirle a todos y todas que nos han permitido conectarse el día de hoy, gracias, muchas gracias, Dios les pague, un excelente día, muy lleno de bendiciones, y que Dios nos siga dando esa sabiduría, esa fortaleza de continuar adelante con los proyectos prioritarios que necesita nuestro Cantón de Bielfano. Hermano Policarpo, mil disculpas por el espacio que nos tocó llevarnos un poco más, también a la tele, a los hermanos que forman todos parte de este prestigioso medio, a la Radio Escucha que esperaba su programa hace media hora, pues, ofrecerle las disculpas del caso, pero aquí estamos, aquí estaremos humildemente para hacer esto. Cerramos con el himno del Cantón de Bielfano. La Oración que es símbolo, augusto y conciencia, heroísmo y virtudes sin fin. Que es símbolo, augusto y conciencia, heroísmo y virtudes sin fin. Tierra dirigente y canto y portento, tierra santa de gran porvenir, donde aflora con el oro vino, la selva suba el gran refil, tierra fértil, poder de gran porvenir, de las aguas de mágicos ríos, zona bella donde no hay abismos, negro y chachi cantan al sonrío, sal de noble, tierra tropical, de tus hijos siempre valerosos, alto puro de amor sin igual, su pareda cumple siempre heridosos, y dispuestos sin rego a la lucha, con tesón, odio sin igual, por la patria sus pechos escurra, este canto a tu lola inmortal. Salve al suelo de cinta y provincia, que el alfarón lo dio a seguir, eres símbolo, justo y conciencia, heroísmo y virtudes sin fin. Eres símbolo, justo y conciencia, heroísmo y virtudes sin fin. Hemos, culminamos con esto, la rendición de cuentas del año 2020, del GAT municipal Eloy Alfaro, gracias a todos por su participación, y recuerden que cada miércoles, nosotros también rendimos cuentas a la ciudadanía. Gracias.